Hola chicas y chicos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Hoy vamos a utilizar esta paleta de Anna de Beauty Creation, paleta económica y con hermosos colores. Primero que nada tienes que tener tu párpado bien preparado con un poquito de corrector o con una prebase de sombras y bien selladito con tu polvo traslúcido, encargarte de que no tengas ningún pliegue. Voy a aplicar esta sombra color cereza con esta brocha plana en toda la zona de mi cuenca. Lo que vas a hacer es integrar muy bien ese color de un lado al otro sin difuminar. También lo hacemos en el párpado inferior con la misma brochita plana. Enseguida vas a tomar una brochita difuminadora mediana y vas a difuminar muy bien todos los bordes de la sombra que aplicamos primero para que así no toquemos el color que aplicamos sobre nuestra cuenca y el color no se venga, simplemente que se quede ahí ese tono. En mi párpado inferior si lo estoy difuminando completamente ya que ese color ahí es muy bajito el tono que quiero aplicar, no quiero que se note tan cargado y arriba solamente como les digo es sobre los bordes. El siguiente tono que vas a tomar es un tono plateado, un tono satinado y lo voy a aplicar con la misma brochita ya bien limpia. Lo limpié con un fijador que es especial para limpiar las brochas y seca instantáneamente. Lo voy a colocar en el centro de mi párpado móvil a toquecitos y lo vamos a llevar hacia la zona de nuestro lagrimal y lo vamos difuminando al mismo tiempo de poco en poco chicas. Tengan paciencia a la hora que se hagan su maquillaje. Primero agreguen poquito producto y hasta que logren llegar ustedes al color deseado. Para este maquillaje voy a colocar estas pestañas número 602 de Car Beauty. Estas pestañas me gustan demasiado porque se ven muy naturales, pero antes enchinamos nuestras pestañas y vamos a colocar un poquito de máscara de pestañas. La estoy colocando en las pestañas de arriba y en las pestañas de abajo. Voy a tomar este lápiz delineador de L'Oreal, es un lápiz de cera. Voy a delinear la línea del agua de abajo y también la de arriba para así darle un poquito de profundidad a mi mirada y se vean mis ojos un poco más pequeños. A mí en lo personal me gusta mucho utilizar este tipo de lápices y me encanta delinear la línea del agua porque siento que la mirada se ve mejor, un maquillaje luce mejor y luce muy diferente. Ahora sí voy a colocar un poquito de blush en la zona de mis mejillas. Los que estoy utilizando son de Rimmel London. Ahorita les voy a mostrar el tercio de este producto. Trae iluminador, trae contorno y trae blush. El blush es súper bajito, es como un coral súper bajito como pudieron ver. Y también coloco el iluminador en la zona de mis pómulos. Solamente poquito producto. Y también voy a colocar en el arco de cupido de mis labios. Y bueno, el labial no podía faltar un tono rojo número 630. Ya vienen estas épocas donde se utilizan estos tonos rojos platas súper bonitos de Navidad. Este tono me encanta, es de la marca de Maybelline. Los mejores labiales hidratantes que puedes tener en tu cosmetiquera. Y ahora sí chicas, maquillaje terminado. Espero que les haya gustado mucho este video. Si es así, por favor, las invito a compartir, a regalarme su like y a comentar. Dios los bendiga, cuídense mucho y nos vemos muy pronto en un próximo video. ¡Suscríbete al canal!